Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Comenzó la campaña edición 2020, todos somos responsables, hace tu parte. Estamos trabajando en lo que son campañas emblemáticas para el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Una de ellas es la campaña Todos Somos Responsables, hace tu parte, que trata sobre la prevención del abuso sexual en niños y niñas, y también no solamente el abuso sexual, sino todas las formas de violencia, prevención de todas las formas de violencia hacia niños y niñas, que estamos trabajando este año con UNICEF, con Plan Internacional, Children Believe, Aldea SOS y también el PNUD, donde buscamos instalar la conciencia de la desnaturalización de cualquier forma de violencia hacia niños y niñas. Estamos en un contexto muy delicado, que es el contexto de la emergencia sanitaria, por la pandemia COVID-19, que realmente es como que propicia, tal vez, situaciones de violencia en niños y niñas. Entonces, hacer esa conciencia en las familias, principalmente, que son las responsables de velar por la protección, por el desarrollo imónico integral de los niños y niñas. Hoy estamos viendo y promocionando también el 147, fue una ayuda del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, donde las llamadas son confidenciales, el número telefónico es gratuito, tiene un funcionamiento de las 24 horas del día, y se le insta a todas las personas en el marco del artículo 5, el Código de la Niñez y la Adolescencia, que recordarles que todos tenemos la obligación de denunciar cualquier vulneración de derechos hacia niños, niñas y adolescentes. Estamos promoviendo la campaña Todos Somos Responsables, Hacé Tu Parte. La ciudadanía debe vincularse y tomar un rol protagónico con respecto a la lucha contra toda forma de violencia a niños, niñas y adolescentes. Dentro de este contexto de la pandemia del COVID-19, tenemos otra pandemia, que es la pandemia de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tu denuncia es la mejor vacuna contra la violencia. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que hacer es llegar a toda la ciudadanía, que nos involucremos, que no seamos apáticos, insensibles ante la vulneración de derechos. El 147 Fono Ayuda está disponible para toda la ciudadanía de todo el país, para que nosotros podamos ejercer ese rol de contralores, de involucrarnos. Hay que recordar que un 80% de los casos de abuso sexual de niños ocurre dentro del seno familiar. El objetivo de la campaña es concienciar a la ciudadanía a denunciar cualquier indicio de abuso sexual u otro tipo de violencia, utilizando los canales correspondientes. no solamente de abuso sexual de las personas que Jackson son likes, sino que también denunciar al ahes en gesprochen��,